bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 6 en esta oportunidad les detallaré la elaboración de los girasoles junto a la casa inicio bordando los tallos con una hebra de hilo y la puntada cordón para las hojas utilizo la puntada margarita los tallos con una hoja localizada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y alrededor con una hebra de hilo amarillo y la puntada margarita un poco alargada realizo los pétalos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video